Y la Fundación Juan Pablo Duarte de Cristo Rey pidió a las autoridades el asfaltado de la calle y güey de ese sector. Carlos Polanco, presidente de la Organización Comunitaria, manifestó que las condiciones en las que se encuentra la vía dificulta el tránsito vehicular y peatonal. Aquí lo que se... los moradores aquí, el lodo y la contaminación del agua negra que se vive en estos momentos son los más afectados los moradores de este sector. ¿Y no le está llegando agua? El agua le ha estado llegando, pero indiscutiblemente no se le da una respuesta a la terminación de este alcantarillado en virtud de que es la situación que se vive muy precariamente. Explica que esta calle lleva muchos años en esta situación y que realizarán protestas si no atienden a su reclamo o a su llamado.